Roger Robbins Oye hermano, aquí estoy representando, cantando Roger Robbins Dale a su hermano, ese compañero genial, no lo puede ni parar Hey, estamos aquí de guay, me estoy representando y estoy flipando Sigo aquí, no puedo cantar y no puedo esperar Hola, aquí estoy para ti Y sigo a solo mis compañeros, le doy gran y un gran mensero Hola, estamos aquí Sigo cantando solo para ti Vamos Las manos arriba y sigue salteando Esto es lo que hay, no podemos ser más iguales Hola, aquí estamos los compañeros Si no estás, toma fanny para tu radio You fuck, you fuck, you fuck, you fuck You fuck You fuck Paz amigos Vamos representando Vamos representando Sigo aquí, saludos al centro que estás allí Todos hermanos, sigo cantando y también rapeando Pero vamos, vamos así Vamos así Esto es así Esto es así Gracias.